Si alguna vez te quejas de que te sientes sola Y silenciosa lloras, lo amargo de tu pena Recuerda que en la vida, oculto entre las sombras Hay alguien que te pondrá y que jamás te olvida Tu voz es el lamento de un alma que se queda Y en su guitarra deja su desgarrado acento Recuerda que en la vida, oculto entre las sombras Hay alguien que te nombra y que jamás te olvida Tu voz es el lamento de un alma que se queja Y en su guitarra deja su desgarrado acento Recuerda que en la vida, oculto entre las sombras Hay alguien que te nombra y que jamás te olvida Sin que lo sepas tú Te he seguido queriendo Sin que lo sepas tú Siempre te he estado viendo Y en esta soledad sin poder alcanzar La gloria de tus besos Te busca mi ansiedad Te busca mi ansiedad Te nombra mi canción Perdiéndose en mi voz Sin que lo sepas tú Acaricio tu pelo Te beso largamente Y te siento en mi corazón Y te siento en mi dentro Y tantas veces Has venido a mí en el sueño Que hace un siglo eres mío Sin que lo sepas tú 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 Acaricio tu pelo Te beso largamente Y te siento en mi dentro Y tantas veces Has venido a mí en el sueño Que hace un siglo eres mío Sin que lo sepas tú Que hace un siglo eres mío Sin que lo sepas tú Esta ausencia tuya Ya me está matando Tus padres no quieren Dejarte volver Y yo en mis entrañas Te sigo adorando Y siempre a mi lado Te quiero tener Pobre prisionera Cómo habrás llorado Bien claro en tus ojos Lo he podido ver Preciosa cautiva Regresa a mi lado A estar con quien Siempre Te sabrá querer Música Esta ausencia tuya Ya me está matando Tus padres no quieren Y yo en mis entrañas Te sigo adorando Y siempre a mi lado Te quiero tener Pobre prisionera Cómo Cómo habrás llorado Cómo habrás llorado Bien claro en tus ojos Lo he podido ver Preciosa cautiva Regresa a mi lado A estar con quien Quien siempre Siempre Te sabrá querer Pobre prisionera Pobre prisionera Regresa a mi lado Regresa a mi lado A estar con quien Siempre Siempre Te sabrá Querer Regresa a mi lado Regresa a mi lado Regresa a mi lado ¿Por qué rompiste El corazón En mil pedazos A este bardo que tu amor Era su vida Si es que vive En tu pecho Otros quereres No pretendas Destrozar Mi pobre Lida Seré Cual picaflor Con las mujeres A ver Si vuelve Las esperanzas Mías Yo te busco En el rincón De mis recuerdos Porque sé Que allí estás Gacela mía Aunque siga Arrastrando Mis cadenas O se curé Esta cruel Melancolía Si el mundo Me pregunta ¿Qué te has hecho? Les diré Les diré Que te quiero Todavía Dile en el rincón Más 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 Que estoy Más Amó Más 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 Cadenas O se curre Esta cruel Melanconía Si el mundo Me pregunta ¿Qué te has hecho? Les diré Que te quiero Todavía Todavía ¿Qué será De mí Cuando Me encuentre Lejos de ti ¿Qué podré yo hacer? Sin tus caricias Que me hacen feliz Solo y sin tu amor Me será todo imposible En la vida Porque eres Porque eres para mí La única ilusión Que alegra mi vivir Cuando estoy A tu lado Mi bien Y me das Tus caricias Con tu sin pan Sonrisa Que a mi amor Que a mi amor Cautivo Y si me encuentro Lejos De tu amor Algún día Yo rezaré al Señor Que te cuide Por mí Por mí ¿Qué será De mí De mí De mí Cuando me encuentre Lejos de ti ¿Y qué podré yo hacer? Sin tus caricias Que me hacen feliz Solo y sin tu amor Solo y sin tu amor Me será todo imposible En la vida Porque eres para mí La única ilusión Que alegra mi vivir Cuando estoy A tu lado Mi bien Y me das Tus caricias Con tu sin pan Sonrisa Que a mi amor Cautivo Y si me encuentro Lejos De tu amor Algún día Yo rezaré Al Señor Que te cuide Por mí Tú me acostumbraste A todas esas cosas Y tú me enseñaste Que son maravillosas Que son maravillosas Sutil Llegaste a mí Como una tentación Para llenar De ansiedad Mi corazón Mi corazón Yo no concebía Como se quería En tu mundo En tu mundo raro Y por ti aprendí Y a veces me pregunto Al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste ¿Por qué no me enseñaste Cómo se vive Sin ti? Yo no concebía Cómo se quería Cómo se quería En tu mundo raro Y por ti aprendí Y a veces me pregunto al ver que me olvidaste porque no me enseñaste cómo se vive sin ti. Préstame tu conciencia fiel para escribir en ella un pensamiento raro, con un poco de amor, ábreme el corazón, déjame ver claro y dime si el dolor no ha penetrado en él. Como un veneno que por mi honor te juro, mi bien, que yo te quiero. Deja que de beso a beso, suspiro a suspiro, sollozo a sollozo. Deja que caiga la noche, que vengan las sombras y te bese el aire para poder poner en ti mi sueño entero, para poder decirte mi bien, que yo te quiero. Deja que de beso a beso, suspiro a suspiro sollozo, sollozo a sollozo. Deja que caiga la noche, que vengan las sombras y te bese la aura para poder poner en ti mi sueño entero, mi sueño entero, para poder decirte mi bien, que yo te quiero. dejen de ti mi sueño entero, mi sueño entero, mi sueño entero, mi sueño entero.